Hola, soy Jonathan Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la información de la UNAM. Y hoy les quisiera hablar sobre los beneficios del Open Glam. Uno de ellos es una mayor conciencia pública de las colecciones y de la importancia de resguardarlas. Además, estas colecciones, mediante el Open Glam, van a tener una mayor visibilidad de sus contenidos a través de grandes plataformas importantes que construyen día con día todas estas numerosas colecciones de nuestro patrimonio digital. Además, nos va a brindar la oportunidad de acceder y de reutilizar también el patrimonio cultural para que futuras generaciones también puedan tener acceso a esta. De igual forma, los Glam cuentan con programas educativos que ayudan a que las colecciones puedan ser accesibles a diferentes tipos de audiencias. Además de todo esto, los grandes beneficios en términos educativos, en términos sociales, de interacción en redes sociales, son múltiples. Naturalmente, si hay beneficios, también hay barreras y desafíos. Una de estos es el financiamiento. Los recursos económicos son importantes para sustentar los proyectos de digitalización, porque este proceso involucra también la preparación y administración de los datos, además del mantenimiento de una presencia digital. Y todo esto puede ser costoso, especialmente para aquellas Glam pequeñas y con pocos recursos. Además, en ocasiones, algunas instituciones temen que la publicación de colecciones pueda terminar afectando algunos modelos comerciales. Y al mismo tiempo, también es lo complejo de las leyes de derechos de autor, los cuales también, en cierto modo, es importante tener una comprensión generalizada de cómo se aplica a obras específicas o entre jurisdicciones. Y al desconocer todas estas cuestiones, pues puede crear incertidumbre que puede llevar a enfoques demasiado conservadores al momento de liberar obras de dominio público. Y también me gustaría comentarles algo que me abrió los ojos sobre el Open Glam. Durante la pandemia, estuvimos dando clases en línea. Y en una conferencia, un colega, bibliotecólogo, nos enseñó su forma de trabajo con Open Glam. Entonces, fue una maravillosa dinámica en donde nos mostró las diferentes formas en las que el Open Glam puede ayudar a la educación. Con ejemplos muy claros, con ejemplos muy concretos, nos enseñó cómo él estaba reutilizando toda esta información de nuestro patrimonio cultural. Y sobre todo, también las diferentes actividades que se pueden hacer con el material de las colecciones abiertas y la interacción en los medios digitales. Y cómo es que los alumnos también estaban utilizando esta información para su beneficio. Y bueno, si mañana conociera a alguien interesado en el Open Glam, definitivamente le explicaría del impacto positivo de las colecciones culturales abiertas en estudiantes e investigadores. Estamos en un momento en el que necesitamos que nuestro patrimonio cultural sea abierto, pueda ser accesible para muchísimas audiencias. No solo para jóvenes, para académicos, para investigadores, sino para todo el público. También necesitamos las habilidades para buscar, para comprender también licencias, para saber navegar dentro de todas estas colecciones. Por lo cual es un trabajo complejo, pero muy, muy, muy interesante. Y sobre todo, muy satisfactorio. Entonces, pues bueno, en mi caso, dentro de una universidad, esto puede ayudar no solamente a incrementar la visibilidad, sino también puede cambiar la forma en la que se imparte la docencia. Así que los animo a apoyar el Open Glam.